El Clásico Hipódromo Arrinconada El escenario de dos momentos únicos en su historial para un padrillo y llegó a madre Por Waterboy en Bella Fabiana nacieron Bambera y Girls Queen Las hermanas completas ganaron este Clásico en las ediciones de 2009 y 2016 Huellas Históricas La pasión hípica continúa en la arena de la rinconada En la arena de la rinconada La pasión hípica Continúa en la arena de la rinconada En la arena de la rinconada En la arena de la rinconada Elitismo Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión Mi pasión Aquí tenemos el jinete de la número 12, aquí tenemos el jinete de la número 12. Buenas tardes señor comisario para informar que en el momento de los 400 metros el yoke Calorroja chequea por debajo y cuando intento pasarlo me bajó la yegua y me quita la línea de carrera. Aquí tenemos el jinete de ganador Caribe, aquí tenemos el jinete de ganador por ahora Caribe. Buenas tardes señor comisario, informo que en toda la trayectoria de la carrera adelante, en ningún momento quise tirar el caballo al yoke igualdo cacique, vengo por mi línea de carrera, por mi tercera línea y vengo corriendo por mi tercera línea toda la carrera. La de él es que es la que quiere subir porque estaba acostumbrado a correr para afuera, mis señores comisarios, suerte en todo el mundo. ¡Mete! ¡Mete con el peso! ¡Vamos con el peso! ¡No! 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 Desde el Pago Descubierto, bueno, un placer tenerlos aquí en dimensión hípica, Carlitos Rojas ya ganó este clásico con Gil Twin, bueno, y Fernando Parili con Ensenada, su segunda victoria para ambos profesionales en este clásico, Carlitos, qué final, ¿no? Bueno, en verdad que sí, la llevo tuvo una buena carrera, en verdad defendiendo la carrera, todo el trayecto, y bueno, aquí estamos con el gran triunfo del día de hoy. Carlos, cinco victorias la semana pasada, ganas un clásico, es el momento de Carlos Rojas. Bueno, aquí estamos día a día trabajando, y aquí estamos viendo los frutos del gran trabajo que estamos haciendo con mi agente, y gracias a los entrenadores que me han dado el apoyo, de verdad agradecido con ellos y a todos los forretarios. Carlitos, quería preguntarte, la recta final, ¿qué pasó en la recta que Guardo Cacique reclamó? No, bueno, yo vengo en toda la trayectoria por mi tercera línea, en ningún momento vi que le causé algún tropiezo, y bueno, me consolidé de que había ganado la carrera. Gracias, Carlos. Bueno, Fernando Parilli, un entrenador de una gran experiencia, ganó con Ensenada este clásico, y bueno, repite, Fernando, una yegua invicta, como esta yegua Charapoga de los Amanes. Así es, esta yegua es una yegua que tiene mucha clase, se ha llevado con toda la calma del mundo, vamos a esperar que ella siga evolucionando, porque ella va a seguir evolucionando, y con el favor de Dios, vamos a correr las dos de la triple corona, a ver si se logra triple coronar. Fernando, viene ahora la distancia de aliento, vas a preparar la yegua, bueno, ya comenzaste esa tarea, ¿cómo tú visualizas a Charapoga en estos recorridos de aliento? Yo pienso que ella es una yegua galopadora, que se va a adaptar muy bien a la distancia, y ella está entrenada para correr la distancia de ya los cuatro codos, más bien creo que estas carreras de la milla, le quedan un poco forzadas, porque no corta, sino es forzada para ella, porque salen yeguas con bastante velocidad a buscar la carrera, y ella tiene que seguirla. Fernando, ya para terminar, ¿a quién le dedicas este triunfo? Tú le has dedicado, bueno, parte de tu gran vida al hipismo venezolano, a tu trayectoria como entrenador, y en este momento está nuevamente aquí en el pago de un clásico. Bueno, se lo dedico a mis dos hijos, Fernandito, que es preparador, y mi hija que está en Miami. Desde la caballeriza de Los Samanes, del Aras y del Estudo Samanes, aquí estamos con la reina Charapova, ganadora del primer paso de la triple corona, en su versión en el clásico hipóromo a la rinconada, y aquí están los dos capataces, José Valiache y Gustavo Gudiño, aquí estamos, en el picadero, minutos después, más que todo, unas cuantas horas. Por aquí está relajada Charapova, y tenemos a Valiache. Valiache, una importante victoria para Los Samanes y para usted como capataz. Sí, antes que todo, le damos muchas gracias a la familia Silva, sobre todo a don Carlos Silva y su familia, por haber tenido la confianza puesta en nosotros, y sobre todo a la campeona, porque cubrió todas las expectativas, ganando ya el primer pendaño de la triple corona, al doctor David Rodríguez, a la doctora Génesis Sánchez, y a todo el equipo de cuadra, al cabiricero, a Fernando Parili, y familia, pues. Bueno, aquí estamos con la campeona, ya después de haber regresado de su triunfo en el primer pendaño de la triple corona, y bueno, no queda más si esperar, seguir trabajando para ver si logramos el segundo y el tercero, que Dios mediante, vamos a hacer, vamos a tratar de hacer el 100% para que la yegua logre su objetivo. Gracias, Valiache. Bueno, Gustavo Budiño, joven, capataz también aquí en la cuadra de Los Samanes, importante triunfo, ¿no?, con esta linda charapoba. Quiero felicitar a Lara Los Samanes por el tremendo trabajo que han hecho con estos ejemplares, cada día lo hacen mejor, cada día llegan potros más fuertes, llegan potros que pudieron participar en la triple corona de macho como la de hembra. Quiero felicitar a la familia Silva, a Lara Los Samanes, a la doctora Génesis, a David Rodríguez, a nuestro trainer que cada día aprendemos más de él y cada día nos enseña más y aquí lo está demostrando con la yegua a Charapoba. Invita de 4-4 y vamos por más. Bueno, viviendo esta victoria de Charapoba, que es un tributo al compromiso que tienen todos los que integramos la familia Los Samanes, que nos llamamos entre nosotros Samaneros por cariño, porque estos son resultados de un esfuerzo de toda una familia hípica que trabaja en función de la excelencia en el Aras, todos los cuidadores, todos los caballericeros, cada uno de los que conforma el equipo, las doctoras que están fajadas allá, nuestros capataces, nuestro personal de campo, manteniéndole esos pastos fertilizados y con las rotaciones adecuadas, la gerencia que lleva un trabajo milimétrico para que las cosas se logren. Y bueno, de Bach, detrás ves tú un trabajo que es un trabajo científico de lo que es el diseño de los cruces, la elaboración de una proyección por yegua, según su tamaño, sus condiciones, las distancias que corren, poder encontrarle el padrillo dentro de la padrillera adecuada para ellas. Y en la parte de la cuadra tienes a unas personas que son experimentadas, que son los capataces, los caballerizos, que hacen su trabajo con amor dentro de una crisis pandémica como la que tenemos y nuestras necesidades de nuestro querido país, que la vamos superando. Realmente fue un muy buen trabajo el que se logró hoy, salvando las diferentes visiones sobre los últimos metros de la carrera. Pero bueno, definitivamente gana el que pasa la raya y que lo hace con la mayor actitud y la forma más transparente. El hipismo, el hipismo, tu pasión, tu pasión, mi pasión. El hipismo, el hipismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión.